Y Pascal está con nosotros desde Washington D.C. Larry Rubin, el presidente del Partido Republicano en México, pues justamente para platicar sus impresiones, él que estuvo ahí, este silencio que guardaron los demócratas, los aplausos batientes de los republicanos y un discurso, en mi opinión, bien ejecutado. Larry, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo Pascal, muy buenos días. ¿Qué tal, Larry? Buenos días. Bueno, danos tu impresión. ¿Qué te pareció este primer mensaje del Estado de la Unión pronunciado por Donald Trump? Claro que sí, Pascal. Pues mira, en ciertos puntos, obviamente un mensaje duro contra el crimen, contra el terrorismo, contra la inseguridad, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, destacando al presidente los logros que se han tenido con ISIS, particularmente en el Medio Oriente, pero sin duda con impacto hacia México, el tema de la reforma legislatoria y el proyecto de infraestructura, que también puede tener un impacto importante, y hablando someramente del Telecán, que en mi particular opinión ya está en vísperas de ser aprobado por las tres naciones, y bueno, pues esto es un poco de lo que nos enseñó el presidente Donald Trump en el mensaje a la Unión, y sin duda el punto más importante que reflejó fue esta reforma fiscal, que tanto impacto va a tener en la vida de los trabajadores y de los empresarios en Estados Unidos. El Larry dirías que, digamos, en la aprobación de la reforma fiscal, esto que ha generado una mejor perspectiva económica para Estados Unidos, ¿le da margen a Donald Trump para aprobar el Telecán? Porque siempre está la duda si el dividendo político se va a inclinar hacia endurecer, ir hacia la base y buscar cancelar el Telecán, y por el otro, pues más bien que le da margen para poder extender la negociación, y a partir de ahí incluso que sea aceptable para su base, aprobar un Telecán que no tenga modificaciones necesariamente disruptivas para las tres naciones. Pues definitivamente, Rodrigo, yo creo que la señal que mandaron también ayer los senadores, que tú muy bien compartías, mandarle una carta a docenas de senadores republicanos poniéndoles sobre ese escritorio al presidente las razones de por qué el Telecán debe continuar, es una señal muy positiva porque no solamente son los mismos senadores, sino los empresarios y los ciudadanos norteamericanos los que están recibiendo el beneficio del Telecán, y creo que va a ser parte muy importante de lo que va a ser en próximas semanas este presidente, que es la aprobación final del Telecán, no sabemos exactamente en qué fecha, pero va a ser parte importante, y creo que lo que muchos temían que iba a decir algo en contra del Telecán en su estado de la Unión no fue el caso. ¿Por qué? Porque es importante para todos los ciudadanos el Telecán, aunque tenga en ciertos círculos una percepción bastante negativa, pero creo que parte de lo que fue de gran énfasis en este estado de la Unión fue el hecho del empleo que se está creando, y la reforma fiscal obviamente fue un gran logro para este presidente. ¿Te parece que se anotó algunos puntos? Veíamos el nivel de aprobación de este discurso del 48%, que es más que quienes aprueban el primer año de gestión de Trump. ¿Crees que tuvo logros? ¿Fue benéfico para sus causas? Pues, Pascal, yo creo que sí. Yo creo que lo que buscaba el presidente es que hubiera más unidad en torno a los temas principales. Y hizo un llamado a los demócratas para que se unieran en una reforma migratoria, en aprobar una reforma migratoria que se iría sin precedentes, porque le estaría dando viabilidad y certeza jurídica a casi dos millones de hoy ilegales en Estados Unidos. Y creo que ese sería un logro que no ha hecho otro presidente que se le dé esa certeza jurídica a través del legislativo, como debe de ser. Y bueno, esta es una reforma que se va a estar discutiendo en estos próximos meses, previa a la elección de Estados Unidos. Y bueno, va a ser un... Si llega a conquistarse, será otro logro para el presidente, no solamente la reforma fiscal, sino también la reforma migratoria que lleva empantanada en nuestras décadas en Estados Unidos. Pues muy bien, Larry Rodrigo. Pues nada, Pascal. Larry, te mando un gran abrazo. Y bueno, pues seguiremos viendo, por supuesto, esta evolución del ambiente político de Estados Unidos, que tiene tantas consecuencias en México, sobre todo por esto que mencionas, por último preguntarte, ¿fue tan áspera, digamos, el silencio de los demócratas en el salón? Pues mira, en veces sí aplaudían. Creo que se ve una fidelidad bastante positiva que no en todos los congresos se aprecia. Y definitivamente los aplausos sí se los llevó por parte de los republicanos. También como un mamá lo hizo hace unos años que se llevó el aplauso de los demócratas y no necesariamente de los republicanos. Entonces, definitivamente creo que 2018 será un buen año para la relación bilateral México-Estados Unidos, que creo que es lo que más nos interesa en estas dos naciones. Pues Larry, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Pascal, Rodrigo, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, ahí las palabras de Larry Rubin desde Washington sobre este primer mensaje del Estado de la Unión. Rodrigo. Pascal, pues interesante el panorama. Y sobre todo, yo lo único es que quiero, lo sobreestimé en el corto plazo a Donald Trump. Pensé que iba a ser mucho más negativo para la economía de los Estados Unidos y por lo tanto para la de México. Yo creo que no lo fue, claramente. La reforma fiscal sin duda es un gran logro. Que en el largo plazo hay que ver cómo deja la posición de Estados Unidos. Porque también es cierto que, qué bueno que dio un mensaje optimista, no tan oscuro como el que expresó en las escalinatas del Capitolio. Ya que tomó posesión. Pero la economía estadounidense no tiene mucho margen para crecer. Es decir, ¿qué va a pasar en tres años cuando, normal por el ciclo económico, esta expansión que hoy está teniendo... Termine. Termine. No, y luego estos mensajes que creo que asustaron a bastantes personas, esto de que Estados Unidos se va a rearmar nuclearmente, que solamente le va a dar ayuda extranjera a países que son amigos de Estados Unidos. En fin, una postura muy aislacionista en cuanto a la participación de Estados Unidos en el concierto de las naciones. Rodrigo, gracias. Gracias, Pascal.